Hola, 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 ¿qué tal chico? Buen día, profesor. Buen día, chico. Buen día, profesor. No, no, no. Hoy vamos a hacer el tema de sumatorias, creo ya, ¿no? A ver, acá veo. Ya, estamos semana seis. Semana seis. Ya, vamos a empezar a explicar el tema que nos toca. ¿Ya? Sumatorias. Ya hemos trabajado también con sumatorias, he visto con Corrón. No, igual. Bien, a ver, en lo que respecta a sumatorias, chicos, hay que dar en cuenta diferencias entre tres conceptos que hemos trabajado ya ahora, ¿no? Bueno, dos conceptos que hemos vamos a poner acá entre lo que es una una serie y lo que vamos a ver ahora. Estos tres conceptos se relacionan bastante con conceptos que se relacionan. Pero de todas maneras vamos a darle para que ya no quede duda de cómo trabajar cada uno de estos términos. Bueno, habíamos comentado, habíamos comentado que una sucesión, por ejemplo, era una secuencia de términos. Por ejemplo, si yo pongo acá el número siete, el número once, el número quince, el número quince, y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, al toque me daba cuenta de que estos numeritos, el siete, el once, quince, 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 están formando una sucesión alimétrica de razón cuatro, ¿no? Los números están aumentando de cuatro en cuatro. Yo digo siete más cuatro, once, once más cuatro, quince, quince más cuatro, quince, Eso todavía continúa. Pero en una sucesión, por ejemplo, nosotros lo que podíamos calcular era el término general, o sea, el llamado término. Bueno, aquí rápidamente el trecenésimo podríamos decir al ojo. que es cuatro en más tres, cuatro en más tres, cuatro por en. Y también habíamos comentado de que el término enésimo, lo que te ayuda es en encontrar cualquier término que esté más adelantado. Quiero, por ejemplo, ya el término diez, a en él le pongo para diez. Sería cuatro por diez, cuarenta, más tres cuarenta, tres, etcétera, ¿no? Habíamos comentado eso. En una sucesión, lo que tú vas a de repente calcular es el término general o el número de términos, pero es una secuencia, una secuencia de números. Ahora, una serie, una serie habíamos dicho que más bien era la suma de los términos de una sucesión. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, digamos, siete, ya no coma, yo pongo más diez, más quince, más diecinueve, puntos suspensivos hasta hasta el último término que digamos que sea este, sea cuatro n más t. Entonces, mira, lo que era una sucesión, ahora lo estoy convirtiendo en una serie, una suma de términos. Y claro, tú sabes que la suma se puede calcular con fórmula. La suma aritmética es el primer término más c sobre dos y todo eso por el término de términos. Si queremos aplicarle una fórmula a esto para hallar el valor de toda la serie, el valor de toda la serie. Entonces, ya habíamos visto lo que era una sucesión, una serie, sabíamos qué cosa es, pero el día de hoy vamos a ver lo que es una sumatoria. ¿Ya? Y una sumatoria, ¿qué cosa es en otras palabras? Una sumatoria es la representación matemática de una serie, su símbolo de una sumatoria. ¿Ya? Y Perry, ¿cómo vamos nosotros a interpretar pues una sumatoria? ¿Cómo una serie lo llamamos a una sumatoria? Fácil, mira. Si tú, por ejemplo, quieres esta serie 7 más 11, 4 más 15, más 19, hasta 4n más 3, tú lo quieres transformar a una sumatoria. Que solamente vas a hacer lo siguiente. Vas a poner el símbolo de sumatoria. Acá. Sumatoria. Y abajito de esa sumatoria vas a colocar la letra de esta válida. Normalmente se le pone la letra K, pero también puede ser una letra I, la letra J, la letra N, la letra M, la letra R, la letra que tú quieras. Normalmente siempre se le pone K. Y el valor de K generalmente siempre se pone desde U. Generalmente, o sea, acá igual 1. trabajito con esto. Y ¿qué voy a poner arriba de la sumatoria? Arriba de la sumatoria voy a poner la cantidad de términos que hay que sumar. Por ejemplo, acá hemos dicho que hay N términos. Hay N términos. Acá arriba pondrías N. Acá arriba pondrías N. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a colocar al costado de la sumatoria? Ah, se coloca el término de los números pero en función de la variable que estaba. Es decir, si abajo lo has puesto acá, acá pondrías el término KS o PSK. Aquí tendrías que colocar el término K. Pero, por ejemplo, para esta serie que hemos editado, el término N es 4N es 3. Tú acá lo que vas a colocar es 4N más 3 pero no lo vas a colocar con la letra N, con la letra que aparece abajo, con la letra 4K más. Ya está. Esto de aquí ya se tocó para comprobar que tu sumatoria está bien, que has razonado correctamente, que lo has podido formar la sumatoria. Solamente bastaría con que tú el valor de K lo vayas reemplazando desde 1 hasta N, o sea, en la formulita. Cuando K sea 1, 4 por 1, 4 más 3, 7. El primer término es 3. Cuando K sea 2, 4 por 2, 8 más 3, 11. Cuando K sea 3, 4 por 3, 12, más 3, me queda 15. Y vas viendo que se están formando los números de 9. Quiere decir que tu sumatoria está bien participada. ¿Ya? Entonces, mira, una sucesión, secuencia, serie, suma de términos, suma, asunto. Y una sumatoria, la forma matemática de expresar una serie. Ahí está. Succión, serie, sumatoria. Chicos, los tres conceptos se relacionan. ¿Puedes explicar otra vez sucesión? ¿Qué pasó? ¿De cuál? Sucesión. Ah, lo que es arriba sucesión. Ah, ya, claro. En lo que era sucesión habíamos dicho que una sucesión es una secuencia de números que guardan una cierta relación entre sí. ¿No? ¿Qué tipo de sucesión estaríamos viendo ahí? Una sucesión aritmética. Y recuerda que en una sucesión aritmética lo que te van a preguntar lo que te van a preguntar es calcular el término general el término S o la fórmula S o la fórmula S. A ver, recordando, recordando, cuando yo expliqué el tema de sucesión aritmética dije que si los números aumentaban de cuatro en cuatro la fórmula para llegar al término S era el primer término más N menos 1 por la razón. Es una fórmula que también aparecía en la teoría que dije pero yo dije bueno, para que seas más directo si tienes una sucesión aritmética por ejemplo el término N se calcula de esta manera el primer término o en este caso la razón se colocaba por N y a N luego le colocaba ese número cuatro por uno para que te dé siete más siete así encontramos el término N claro que una sucesión no siempre va a ser así supongamos que yo ya he colocado por ejemplo una sucesión cinco veinticinco ciento veinticinco puntos suspensivos ahí no vas a decirme que el término N es así algo por N no va a depender de qué sucesión tenga por ejemplo esta es una geométrica por cinco por cinco o mejor todavía este cinco se puede colocar como cinco a la uno primer término es cinco a la uno el veinticinco es cinco al cuadrado el ciento veinticinco es cinco al cubo cinco a la uno cinco al cuadrado cinco al cubo el término N en este caso o sea en esta otra expresión va a ser cinco elevado a la N porque todos los números tienen la forma de cinco a la N cinco a la uno cinco al cuadrado cinco al cubo cinco a la cuarta cinco a la quinta cinco a la N ahora si yo quiero sumar los números sería cinco más veinticinco más ciento veinticinco así hasta cinco a la N y si esta serie porque eres una expresión que es una serie si esta serie quiero llevar a una sumatoria pongo sumatoria de K igual uno hasta N de cinco a la K porque lo que va a ir acá al costadito de la sumatoria siempre es el término de la expresión que obtengo pero no siempre el término de la décimo va a ser cuatro N más tres o ocho N menos uno puede ser cinco a la N N sobre tres uno entre N por N más uno el término de décimo tú ya lo sabes sacar porque en algún momento hemos trabajado el tema de las sesiones ese término de décimo va a depender del tipo de sesión que tú tengas puede ser animétrica etcétera no sé si me dejo entender ¿algo? todo claro profesor cuidado siempre recordemos que este es un ejemplo nomás un ejemplo siempre estoy así cuidado cuidado no me asusten a ver muy bien profe una consulta consultame tanto N como K representan el número de términos pero N es solamente la cantidad de cifras totales el valor de N si tú empiezas en una sumatoria desde uno el valor de N es el de arriba que indica la cantidad de términos y el K simplemente se dice que es una variable que se va a ir reemplazando aquí en la formularia de la sumatoria claro pero si tú hay sumatorias que puedes empezar de otro número y para hallar la cantidad de términos de una sumatoria ya hay forma ya hay otro tipo de forma que vamos a ir explicando poco a poco pero si empiezas claro de uno de uno está en cuantos términos hay N términos pero el detalle sería que si el K empieza en otro número 5 o en 10 ahí ya cambiaría sí a ver voy viendo los comentarios por acá que me están conflictando a ver a ver eh ah ya algunos han ingresado recién guau guau hola dios eh ah ya por cuatro ya no hay problema hay que entrar a ver una una explicación nosotros por ejemplo ya hemos visto el tema de y también hemos visto el tema de hoy día vamos a ver el formatorio que se relaciona bastante con estos otros conceptos hemos dicho que una sucesión que tienen una cierta relación estos números forman una progresión aritmética que avanza cuatro 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 de ello que podemos recordar cómo calcular el término federal aplicamos la fórmula general que era el tercer tenés el primer término más un menos uno por la razón o el método práctico que era agarrando la razón multiplicándola por en ahí le colocamos el número uno cuatro por uno cuatro para que me dé siete más tres recordando lo que alguna vez ya me maté pero bueno esta es sucesión serie es la suma de los términos que forman una sucesión si yo sumo siete más once más quince más nueve hasta el último este es una serie y por ejemplo para una serie de Inex habíamos comentado su fórmula para hallar toda la suma el primer término más el primer término sobre todo por el número de términos es la fórmula de una serie de Inex para este caso ya tenemos otra suma por ejemplo ahora pero ¿qué es una sumatoria? una sumatoria es la representación matemática de una serie ¿y cómo se representa una sumatoria? por la letra griega sigma con este simbolito de sigma se recuerda la sumatoria ¿y cómo se expresa la sumatoria? pues es una pones la letra sigma grande abajo pones k que es una variable desde uno hasta n porque acá hay en total este término y acá a la derecha de la sumatoria vas a colocar el término enésimo de la función pero en función de la variable que aparezca abajo y abajo la has puesto acá pones el término enésimo pero con la letra acá entonces n pones acá y ya lo representas ahora lo que voy a hacer yo es poner al revés voy a poner varias sumatorias y vamos a tratar de doblar mira, mira, mira ejemplitos por acá ¿qué pasaría si yo pongo así? pongo sumatoria de k igual hasta ya no pongo n voy a poner hasta 10 y acá pongo k cuadrado entonces si te dan una sumatoria así tú lo que podrías hacer es ir reemplazando la variable desde k1 hasta 10 en la fórmula que aparece a la derecha de la sumatoria y lo que se va a formar es una serie repito el desarrollo de una sumatoria va a ser una serie y una serie ya hemos trabajado en la clase anterior a ver cuando k sea 1 reemplazaría 1 al cuadrado cuando k tome el valor de 2 2 al cuadrado cuando k tome el valor de 3 3 al cuadrado y así hasta cuando k tome k1 k2 k3 k4 hasta cuando k sea 10 o suspensivo hasta el 10 al cuadrado o sea esta sumatoria su desarrollo sería y esto nosotros chicos ya hemos trabajado he trabajado con ustedes el tema de serie suma de naturales suma de pares sin pares cuadrado cubo productos consecutivos he trabajado con ustedes eso chicos lo que sería es una serie si hemos hecho no me asusten si tú ya sabes que esa sumatoria al reemplazar el valor se obtiene una serie esto tú ya sabes cómo calcularlo porque esto es fórmula de serie o sea ya después acá tendrías que recordar lo que hicimos la primera pasada suma de cuadrados de 1 al cuadrado hasta 10 al cuadrado 10 por 11 por 21 entre 6 lo operas y lo que sale ya es la respuesta te das cuenta o sea tiene que ver bastante la sumatoria con la serie claro porque el desarrollo de una sumatoria se convierte en una serie a ver pero le pongo otra ya mira le pongo otra ¿qué pasaría si yo pongo sumatoria? ya pero ahora que k empiece en 3 de k igual 3 porque el k puede empezar en 1 o puede empezar en otro valor k igual 3 hasta no sé hasta el 15 digamos y acá pongo la fórmula que sea 1 sobre k por k por k más 1 imagínate que se me ocurra poner así sumatoria de k igual 3 hasta 15 pero de esta forma 1 entre k por k y aquí tendrías que hacer para poder desarrollar tendrías que ir reemplazando desde k que aparece abajo que se llama límite inferior hasta límite superior el límite inferior es 3 o sea es el primer valor que vas a reemplazar sería 1 en k vale 3 sería 3 por 3 más 1 que ya de frente sería 4 más con el pan porque recuerda que el desarrollo de una sumatoria es 1 entre ahora cuando k tome ya no 3 sino cuando k hace ahora 4 siempre el valor de k va a aumentar de forma profesor su micro se ha apagado profesor su micro se le ha apagado ya no se lo escucho se fue el audio ¿no? se fue el audio por un momento creo ¿sí? sí pero ya regresó sí sí me voy a entrar una llamada y lo he rechazado a ver entonces a ver a ver esto va a continuar así sucesivamente hasta cuando k tome el valor de arriba k empieza en 3 3 por 4 cuando k sea 4 4 por 5 cuando k sea 5 5 por 6 cuando k sea 6 6 por 6 más 6 hasta cuando k tome el valor máximo de arriba o sea hasta cuando k sea 15 el último término va a ser 1 entre 15 por 15 más 1 o sea en otras palabras 1 entre 15 por 15 y ya esta sumatoria al reemplazar los valores de k se ha convertido ¿qué? en una en una serie sumatoria desarrollo serie sumatoria su desarrollo de una sumatoria una serie ¿te das cuenta? ah ya a ver otro día me gustó mira sumatoria 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 que por ejemplo digo yo de k igual se me ocurre poner a k hasta 100 y acá pongo 3 a la k por dar un ejemplo a ver ¿a qué es igual? te dicen ya pues la sumatoria de k igual 7 hasta 7 3 a la k sería cuando k empiece en 7 3 a la 7 más cuando luego k sea 8 3 a la k a 8 cuando k sea luego 9 3 a la 9 y así sucesivamente puntos suspensivos hasta cuando k tome el valor máximo o sea hasta cuando k sea 100 el último término va a ser 3 a la que a la 100 cuando k se reemplace con el 100 va a ser 3 a la 100 y ya está se obtuvo la serie ya que después esto ya tú tienes que recordar cómo se opera o cómo se aplica la forma eso ya es recordar la k pero ahorita lo que estamos explicando es cómo de una sumatoria tiene una serie o al revés ahora lo voy a poner al revés ahora lo voy a poner al revés a ver qué tal está ya profesor qué rico tal buenos días disculpe profesor qué tal dígame hace rato estaba dando a ver chicos regalo un minuto profesor por favor claro claro no se preocupe estaba dando indicaciones para que pueda prender la cámara ya hablé con ellos con los alumnos ya he hablado y este un alumno me dice deje entender la clase yo te dejo entender la clase si haces lo que lo que yo como coordinadora te indica ya al alumno lo eliminé del salón lo boté del salón lo boté del salón porque solamente estoy dando una orden estoy dando una algo que ustedes ya se les indicó ya yo puedo ser bacán con ustedes pero también puedo ser la peor persona con ustedes de verdad chicos de verdad usted tiene que seguir las indicaciones yo no lo digo por molestar yo quiero ver qué están haciendo si están atendiendo eso es lo que yo quiero ver por favor sigan las indicaciones que se les ha dado ya ya saqué un alumno les dije que iba a sacar a los alumnos si es que no prenden sus cámaras ya por favor no me hagan renegar por favor gracias a todo el exijo que están prendiendo sus cámaras el profesor también necesita a verlos ustedes conocerlos también pues chicos ya por favor gracias profe ya está bien está bien siempre con respeto ahí ahora es importante porque también todo eso es una motivación para uno para esforzarse claro uno uno ama lo que hace pero siempre también si a alguien algo no le parece siempre con respeto ya a ver estábamos trabajando en la parte de su aparilla ya entendimos cómo se reemplaza la idea y cómo sería al revés bueno al revés de lo que hice por acá creo que empecé por lo más complicado de una serie pero para que entiendas que se puede representar pero ahora vamos a ver qué pasaría si yo pongo acá se me ocurre poner de repente 5 más 8 más el 11 más el 14 están aumentando y que el último término a ver sea se me ocurre poner en este caso 60 y bueno digo ya chicos esta serie esta serie llevémosla a una sumatoria convirtámosla en una sumatoria entonces tú una serie para convertirlo en una sumatoria fácil porque mira tú dices a ver acá voy a poner a la derecha si ya tengo la serie pongo sigma pongo el símbolo de aquí acá pongo acá si me dicen convertirlo es acá yo quiero que empiece para no complicarme y acá arribito lo que vas a colocar es la cantidad de términos que hay pero yo te enseñé aquí en su momento yo te enseñé aquí en su momento cómo calcular el número de términos de una sucesión aritmética esta es una sucesión aritmética o mejor dicho una serie aritmética de razón 3 aplicábamos el término general ¿te acuerdas? ¿cómo era el término general? método práctico agarraba la razón lo multiplicaba por la letra n a n le colocábamos 1 3 por 1 a 3 para que me de 5 lo aumentaba a 2 eso ya me maté explicando con varios ejemplos en su momento ya me maté explicando en su momento y luego una vez que tengo el término enésimo lo igualo al último término que es 72 y acá al ojo esto pasa a restar 3 n igual a 60 n vale 20 al ojo n vale 20 o si no aplica fórmula el último menos el primero entre la razón más o menos que también es otra manera de llegar al número de términos en una serie en una serie en medio como n vale 20 acá arribita le pongo 20 porque yo sé que hay 20 términos acá hay 23 ahora ¿qué es lo que va a ir a la derecha de la sumatoria? va a ir el término enésimo pero en función de k ¿y quién es el término enésimo? lo que has calculado por aquí este es el término general 3 n más 2 o sea el término que representa cualquier número acá yo voy a poner 3 n más 2 pero en vez de n pongo k acá simplemente pongo 3 k más paréntesis 3 k más y ya lo que era una serie lo llegué a una sumatoria y para comprobar que tu sumatoria está bien representada solamente le das valores a esto le das valores de k 1 hasta 2 le das dos valores para ver que van bien cuando k sea 1 3 por 1 3 más 2 cuando k sea 2 3 por 2 6 más 2 8 y ves que está cuadrando está cumpliendo ah ya si lo he representado bien cuando k sea 20 3 por 20 60 más 2 entonces mi serie ya lo convertí en una sumatoria ahora en los libros a veces por molestar no te van a poner así bonitos ejemplitos de frente te ponen una sumatoria se representa así una suma en general en general una sumatoria y al 1 cuando ve en general una sumatoria que es de la siguiente manera en general sumatoria de k igual no sé de un k m hasta un p le ponen por acá de un t sub k esto es igual ¿no? esto es igual a un t sub m más un t sub m más 1 más un t sub m más 2 hasta un t sub p el 1 ve eso y dice ¿qué estarán haciendo acá? pero es lo mismo que hice en todos los ejemplos indicarte que una sumatoria es la forma abreviada de representar cualquier serie esto es sumatoria el k recuerda puede ser el mismo o en cualquier otro número también ¿no? de un m hasta un p y ese es el término general de una serie que el valor de la variable se va a representar desde m hasta p desde m hasta p esto es sumatoria y el desarrollo de una sumatoria es una es una hubiera podido empezar así pero si yo sé que si colocaba esto de repente uno ¿qué? ¿qué es esto? lo que acabamos de hacer simplemente ¿ya chicos? muy bien hay a ver entonces entonces dicho eso hay propiedades todavía faltan solamente para entender que es una sumatoria pero a ver con esto ya podemos avanzar algún problemita por ahí seguramente mira a ver para aprovechar que tengo espacio aquí a ver a ver a ver estamos en esta página ochenta y ochenta y cuatro ¿no? ochenta y cuatro ochenta y cinco ña 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 a ver a ver a ver a ver a ver ya mira el problemita número nueve vamos a plantear de frente el problemita número en este caso ¿qué página es? ochenta y cuatro ochenta y cinco el nueve no todavía no 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 todos son con 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 algunas propiedades si se han se han maleado un poquito de frente ya ya no 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 ya vamos a ir trabajando hasta ahí pregunto hasta ahí he entendido la parte de sumatoria la parte teórica chicos ¿sí? sí profesor ahora sí vamos a seguir un poquito lo más fuerte para que no te propiedades propiedades voy a empezar con las propiedades de una vez la primera propiedad te voy a explicar propiedad son como cuatro propiedades con eso ya vamos a los y veo que están puestos de frente algunos problemas ya para analizar un poco primera propiedad primera propiedad acá vamos a presentar la primera propiedad chicos la que se llama número eterno número eterno pero pero en algunos problemas te pueden preguntar ¿cuántos términos hay sumatoria? ya mira cada vez que tú tengas sumatoria de un K igual ya vamos a tener en el caso de un M hasta un P ya sabemos que el M es el número con la pieza puede ser uno y P es el último término ¿sí? y entonces acá sería de un término K de un T si te dan la sumatoria y te piden calcular el número de términos chicos el número de términos de una sumatoria de cualquier sumatoria siempre va a estar definido como el límite superior que es P acá le he puesto P menos el límite inferior que le he puesto M y todo eso más 1 P menos M más 1 si acá le hubieras puesto A y B sería B menos A más 1 o sea es el valor de arriba menos el valor de abajo pero más 1 a ver ¿cómo es esto? un ejemplito ahí creo que alcanzo un ejemplito ya mira si me alcanzo un ejemplito por aquí es la formulita para hallar el número de términos de una sumatoria a ver ejemplucho por acá ejemplito si yo digo acá lo siguiente sumatoria mira 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 sumatoria de K igual a 10 hasta el número 80 arriba y acá pongo cualquier acá puede ir cualquier expresión cualquiera de las que hemos hecho ya vamos a poner K cubo por poner un ejemplo pero en realidad puede ser cualquiera 3 a la K K por K más 1 cualquier término pero me interesa saber primero cuántos términos tiene esta sumatoria si te preguntan el número de términos tú dices por acá ah que fácil el número de términos simplemente va a ser igual a 80 el valor de arriba menos el valor de abajo es 10 y más 1 80 menos 10 es 70 y 70 más 1 71 o sea que estaríamos demostrando que esta sumatoria tiene en total 71 términos y se acabó si te preguntaran cuántos términos hay es 71 ojo no te he preguntado cuánto vale la sumatoria cuántos términos hay el de arriba menos el de abajo más 1 punto se acabó estamos de acuerdo chicos no sé si me dejé entender ahí ya entonces a ver yo pregunto yo pregunto cuántos cuántos términos tiene esta sumatoria cuántos términos tiene esta sumatoria 10 10 claro 10 menos 1 más 1 10 menos 1 es 9 y más 1 10 ahora como caso particular cuando la sumatoria empieza abajo ya no estés aplicando el menos el de frente cuando la sumatoria empieza abajo en 1 la cantidad de términos es el valor de arriba o sea acá hay al ojo 10 términos claro pero si son números diferentes por ejemplo en la segunda sumatoria aquí sí cuántos términos habría en total 15 menos 3 15 menos 3 es 12 y más 1 13 esta sumatoria cuando se reemplacen los valores van a haber en total 13 términos 15 menos 3 aquí 94 94 claro sería 100 menos 7 100 menos 7 es 93 y más 1 acá van a haber 94 términos se acabó aquí ¿cuántos términos hay al ojo? 20 30 que empiecen 1 cuando empiecen 1 hasta 20 hay 20 términos acaban de haber 20 números ya de esa manera se calcula chicos el número de términos en una sumatoria en una sumatoria ya perfecto propiedad 1 entonces explicada vamos a la segunda propiedad pero voy a tomar ahorita una foto primero chicos los que capturan su pantalla también una vez aprovechen de capturar yo estoy tomo foto también por si acaso para tenerlo aquí un archivo ya muy bien ¿está? una más por si acaso pócale pócale muy bien ok ya está perfecto muy bien segunda propiedad de una sumatoria una foto chicos voy a borrar voy a borrar voy a borrar borramos segunda propiedad de una sumatoria segunda propiedad una sumatoria a ver ¿no? segunda la segunda propiedad constante constante por variable ya sumatoria es una constante sumatoria 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 ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? fácil atento segunda propiedad cada vez que yo tenga cada vez que yo tenga una sumatoria sumatoria de un K igual ya sabemos K igual que hasta un P ¿ya? de una constante ¿qué cosa es constante? un número o algo que no dependa de esta variable cuando repito cuando tú tengas por ejemplo una sumatoria tú ya vas a saber que la variable es el valor de la variable de la derecha K K es la variable entonces ¿cómo me doy cuenta de que lo que está a la derecha de la sumatoria es una constante cuando no depende de K o sea cuando no aparece K es la variable a ese constante ¿ya? y por propiedad por propiedad la sumatoria de un número o de una constante siempre va a ser igual siempre va a ser igual al número al número de términos al número de términos que tiene la sumatoria pero multiplicado por una por la constante multiplicado número de términos de la sumatoria multiplicado por la constante o sea en otras palabras en otras palabras sumatoria de una constante siempre va a ser igual a P menos M más 1 y ya sabemos que es la cantidad de términos de una sumatoria pero multiplicado por dicha constante esa es la fórmula de sumatoria de una querría ver un ejemplito porque a veces yo me pierdo cuando veo fórmulas ya veo los ejemplos ya mira con todo sumatoria de una constante ejemplos por acá ejemplos ¿qué pasaría si yo tengo sumatoria de K igual a bueno colocamos acá un valor de K igual 2 hasta por ejemplo digamos que sea hasta el número 14 por decir y aquí al costado de la sumatoria no pongo 2K más 1 no pongo K cuadrado no sino pongo simplemente un número digamos que sea el 5 digamos es el entonces date cuenta tú que no vas a poder reemplazar el valor de K a ver reemplaza K aquí no se puede porque no aparece 5K no está 5 para K como la variable como el K no se puede reemplazar cada vez que tú quieras reemplazar vas a tener que poner 5 tú dices a ver cuando K sea por ejemplo 2 te reemplazo ¿pero dónde? no hay dónde reemplazar entonces queda solamente el número que aparece en la derecha cuando K sea 2 5 nomás no puedo reemplazar ahora luego dice más cuando K por ejemplo sea 3 a ver reemplazar cuando K sea 3 tampoco puede reemplazar porque en la fórmula no hay K hay una constante hay un número cuando K sea 3 5 5 5 cuando K sea 4 cuando K sea 4 no puede reemplazar porque no hay valor de K va a volver a salir 5 y así cuando K sea 5 5 cuando K sea 6 igual 5 cuando K sea 7 5 cuando K sea hasta 14 cuando K toma el valor máximo que es 14 en ejemplo cuando K sea 14 reemplaza el K no puedo sigue siendo o sea que te va a quedar 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 pero ya esto hay que sumar pero cuántas veces cuántas veces vamos en este caso a sumar 5 a ver del 2 hasta el 14 claro hay 13 números no digas que hay 12 porque recuerda porque recuerda por ahí que el número de términos es cuando son consecutivos es el último menos el primero pero es lo que te he puesto acá pues es lo que te he puesto acá simplemente cuando tengas sumatoria en una constante vas a hacer lo siguiente restar K14 K máximo menos el K 14 menos 2 12 más 1 eso representa la cantidad de números que va a ver acá la cantidad de términos multiplicado por la constante claro 5 más 5 más 5 más 5 14 menos 2 12 13 veces 5 y 13 por 5 cuánto me estaría quedando 66 ahí está así vas a trabajar cuando tú tengas sumatoria de una cantidad constante de un número constante o sea de algo que no dependa de esta radicación de algo que no dependa de esta radicación chicos más o menos me dejé entender ahí o comenten un poquito sinceramente sí profesor sí esa es la famosa sumatoria de una constante ya a ver qué ríos así en borrador hábeme practicar una más por si acaso una más la única más una más qué pasaría si yo tengo la sumatoria de por ejemplo K igual 8 hasta por ejemplo el 50 y acá pongo el número 4 allá sumatoria de una constante aquí no hay en la sumatoria no hay K no es 4K 4K no se puede reemplazar entonces como no se puede reemplazar el valor de K porque es una constante simplemente decimos número de términos de la sumatoria que es 50 menos 8 más 1 el de arriba menos el de abajo más 1 y eso por la constante 50 menos 8 42 más 1 43 43 términos hay aquí pero por 4 4 por 3 12 llevo 1 16 17 17 y ya encontré la sumatoria se acabó háblanos ¿se entendió más o menos ahí o no? sí confirmo profe sí recuento ya ya cuento fácil recuento sumatriz una constante muy bien a ver pasamos a la tercera propia tercera propia tercera propia la tercera propia la tercera propiedad se llama sumatoria de constante por variante la tercera propiedad es sumatoria sumatoria de constantes de constantes constantes multiplicando a la variante constantes constantes a la a la a la a la a la o el término a la a ver entonces ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? coméntame coméntame cómo es la tercera propia mira cuando tú tengas así sumatoria sumatoria de k de k de k de k igual m hasta p pero observa que una constante de nuevo de una constante pero esa constante está multiplicando a una variable ya sabes ya sabes que cuando tomo término k esto depende de la variable algo a la k o algo a la cuando tengas sumatoria sumatoria de una constante pero ya no solita sino multiplicando una variable una expresión que tenga que ver con la variable dice la teoría que esta constante puede salir como si fuera un solo sale saca de la sumatoria y lo que te va a quedar va a ser constante constante que esta saliendo por la sumatoria de k igual m hasta p de t sub k esa es la tercera propiedad entonces lo que estaría acá ocurriendo ya muy bien lo que estaríamos acá observando es simplemente que la constante por variable la constante sale a ver que hay un ejemplito inventamos un ejemplo puedes inventar sumatoria sumatoria de k igual 6 hasta 20 digamos y acá ponemos de repente un 3 multiplicado por k al cuadrado digamos que sea así lo que te pide calcular tú dices ah ya tú dices tengo una sumatoria pero acá tengo un número o sea una constante multiplicando a una expresión que depende de la variable o sea un término k al cuadrado ya identifiqué la constante que es en este caso 3 que afecta a la variable dentro de la sumatoria este 3 puede salir o sea lo que te estaría quedando finalmente va a ser 3 veces por 3 el 3 salió por sumatoria después todo copia es igual a igual 6 hasta 20 de k al cuadrado el 3 solamente sale sumatoria de constante por variable es la constante multiplicando las si yo tengo por ejemplo acá sumatoria sumatoria de k igual 1 hasta por ejemplo se me ocurre hasta esto puede cambiar a 12 de acá pongo de repente se me ocurre 6 multiplicando a 2k menos 1 entonces yo me doy cuenta rápidamente que en esta expresión que está dentro de la sumatoria la constante es 6 y 2k menos 1 es el término k o sea una expresión que depende de la rajeada 2k menos 1 claro pues simplemente este 6 y que estaría quedando 6 multiplicando la sumatoria de k igual 1 a 12 de lo que queda sería 2k menos 1 y ya está y ya terminaría y bueno acá tendrías que trabajarlo reposarlo como hemos explicado y se acabó pero quiero que identifiquen la propiedad quiero que te des cuenta cómo se puede aplicar la propiedad ¿estamos de acuerdo o estamos de acuerdo y si en la constante sería por ejemplo 2k menos 2 ¿podría sacar ese 2 y incluirlo en el 6? a ver si fuese así a ver si te entiendo un poquito lo que me estás comentando sumatoria de k igual 1 hasta ya está 18 ya tú me dices que si el k fuese 2k menos 2 ¿así? sí y sacaría si fuese así claro claro o sea tú podrías hacer esto de por sí ya aquí tú puedes factorizar un 2 o sea esto tú podrías decir que es 2 por k menos 1 por álgebra tú sabes que es 2 por k menos 1 y claro que acá hay todavía un 6 y que se va a multiplicar con el 2 que está faltando finalmente esto va a ser 6 por 2 12 y eso que es 12 tú podrías también si gustas sacarlo o sea es de la cara si te haga sumatoria el 2 lo has factorizado sería 12 por k menos 1 en el caso que sea 2k menos 2 por acá no se puede factorizar nada si fuese así el 2 lo puedes factorizar con el 6 lo juntas y se convierte en 12 sería 12 por k menos 1 desde k igual 1 hasta 18 y ya ese 12 lo saco sería 12 veces sumatoria de k igual 1 hasta 18 de k menos 1 si se puede hacer esto o sea de una expresión factorizar algo que se pueda un número que se pueda factorizar con él se pueden multiplicar hacen una sola constancia constante y eso sale si se puede gracias ya estamos de acuerdo chicos pero entienden la conjunta compañera sí ya entonces mira dos propiedades aquí rápidamente hemos explicado la propiedad de la constante ya sabes que hay que hacer y la propiedad de constante por validad ya sabes que la constante ya vamos en este caso a tomar una foto para posteriormente hacer la cuarta la cuarta propiedad ya a ver vamos a aportar un poquito esto para que se vea toda la pantalla ahí se ve se ve se ve tomamos foto entonces chicos tomamos foto y propiedad número 4 tomamos una foto text no te preocupes que ahorita vamos a hacer los problemas sino que ahorita quiero que se que se entienda bien todas las propiedades para que ya no tengan ningún digamos este nada que explicar teóricamente solamente ya los artificios en los problemas ya ya también foto borramos chicos cuarta propiedad cuarta propiedad cuarta propiedad cuarta propiedad vamos ahí bien todos están probando ¿no? ya 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 profe una pregunta dime dime qué pasó podría decir que una sumatoria es como una suma notable eh no tanto suma notable porque en realidad la sumatoria no es una suma no es una suma pero la sumatoria puede decir que es digamos una notación matemática de la serie la notación o sea como una serie lo vamos a a expresar de una forma resumida con una sumatoria la serie lo puedo representar de forma resumida mediante una sumatoria o sea es una notación matemática notación eh no tanto una suma notable porque la suma notable explicamos la semana pasada que eran la suma de pares o sea no es una suma es una notación matemática pero bueno si te entiendes como suma notable normal como algo notable como algo que sea pero yo lo entiendo como que es una abreviatura de una serie pero en forma matemática y eso se llama notación ok ok profe gracias vale vale claro que sí ya a ver entonces propiedad número 4 chicos propiedad número 4 ya que la sumatoria no era tan no era el cupo como algunos lo piensan ¿no? que es más súper contenta divertido la sumatoria si te ganas si te gusta o tal no ahí está entonces 4 propiedad y propiedad propiedad también está bastante esta propiedad propiedad muy bien a ver chicos miren ¿qué pasaría si yo tengo yo tengo sumatoria sumatoria de car igual m hasta p y acá pongo de repente una suma de términos es decir acá pongo un término k y acá pongo de repente un hasta o sea en otras palabras dos expresiones que dependen de la variante de acá pongo ya pongo más o menos también entonces mira cuando tú tengas una sumatoria cuando te asusta cuando tengas una sumatoria de suma o diferencia de términos que dependen de k o simplemente términos la propiedad dice esta sumatoria esta sumatoria va a afectar a cada una de estas expresiones o sea es como decir que la sumatoria n y afecta a cada uno solamente cuando sea suma o diferencia cuidado que no no conocemos multiplicación no sea suma o diferencia sumatoria de k más menos hasta va a ser sumatoria afecta al primer término la sumatoria de k igual m hasta p de k ya afectó al primero más menos digo yo más menos más o menos pues sumatoria luego afecta al segundo término que sería k igual m hasta p de a sub k ahí está vemos que la sumatoria está afectando a el primero y luego afecta al segundo siempre y cuando en el medio esté más menos ah ya ya más o menos más o menos a ver un ejemplo con los ejemplos ok ya capta la idea a ver mira ejemplucho por aquí ejemplucho por aquí qué pasaría si yo tengo chicos observa sumatoria sumatoria de k igual a 1 voy a poner hasta hasta 30 tú puedes cambiar de 30 a 520 un número que tú puedes multiplicar y pongo dentro de la sumatoria pongo así 5 5k más k elevado al sumamos que pongas calcular sumatoria de k igual hasta 30 de 5k más k cubo entonces tú lo que podrías hacer es decir allá como acá tengo un más suma de dos expresiones esta sumatoria afecta a él y luego afecta a él esto me está dedicando a 5 esto va a ser sumatoria de k igual hasta 30 de la primera expresión que sería ok más luego sumatoria afecta a segundo sería sumatoria de k igual hasta 30 de k q de k elevado al y ya luego esto después tú sabes que tendrías que operar solamente quiero que se vea esta propiedad distribuida a ver qué más podríamos hacer aquí si es que yo quiero terminar mi problema imagínate que quiero terminar porque solamente acá estoy explicando propiedad pero si quisiera terminar aquí por ejemplo yo podría aplicar todavía la propiedad anterior porque acá tendría sumatoria de constante por variable y si tengo sumatoria de constante por variable todavía acá podríamos sacar y me estaría quedando así me estaría quedando así me estaría quedando cinco veces sumatoria de k igual hasta 30 de la expresión k más y acá bueno acá solamente ya podríamos reemplazar cuando k sea 1 sería 1 al cubo cuando k sea 2 2 al cubo cuando k sea 3 3 al cubo así sucede suavemente hasta cuando k tome el valor de arriba o sea hasta 30 y ahí te lo pongo en diferente luego por acá esto también podríamos reemplazar o sea 5 y esta sumatoria todavía se puede desarrollar porque sumatoria de k igual a 1 hasta 30 de k reemplazando cuando k sea 1 va a ser más cuando k sea 2 va a ser 2 cuando k sea 3 va a ser 3 así sucesivamente hasta cuando k toma el valor de arriba o sea 30 puntos suspensivos hasta k 30 acá solamente estamos ya reemplazando la sumatoria para convertirla en una serie eso ya te expliqué y más y ahora por aquí esto ya es conocido porque la semana pasada explicamos cómo era una suma de números naturales del cubo ¿te acuerdas? 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo por fórmula de cubos que es n por n más 1 sobre 2 todo es cual cuadrado es fórmula de suma de cubos y bueno por acá 5 veces es suma de consecutivos entonces sería 5 veces bueno entonces 30 la suma sería n por n más 1 30 por 31 y ya luego tendríamos que operar todo y ya pues ya operas todo esto y lo que te sale ya es el valor de esta sumatoria entonces mira sumatoria de k igual 1 a 35 k más de cubo aquí solamente expliqué la propiedad la sumatoria afecta al primero y afecta al segundo y luego aquí ya vemos que se puede aplicar la propiedad anterior sumatoria de constante por variar la constante sale 5 veces sumatoria de k igual 1 que está entre k y acá esto reemplazando suma de cubos que tiene su fórmula que es anterior y esto es 5 veces reemplazo cuando k sea 1 1 más 2 más 3 hasta k igual 30 suma de consecutivos fórmula todo lo pedas y lo que sale ya va a ser la respuesta habla ¿se entendió más o menos ahí? puede repetir profesor por favor no hay problema ya la propiedad se entiende la propiedad distributiva la propiedad distributiva se entiende a ver cada vez que tenga sumatoria de k igual 1 hasta 30 o de k igual lo que sea cada número pequeño hasta un número grande de la suma de dos cantidades de dos expresiones la sumatoria lo que hace es afectar a la primera parte de la primera componente y luego afecta a la segunda componente porque se están sumando sumatoria de 5k y luego sumatoria de k solamente lo que hice primero es meter la sumatoria meter la sumatoria ahí está qué bonito luego ¿qué hiciste acá? acá me perdí pero esto es lo que te acabo de explicar aquí cuando tengo sumatoria de constante por variable la constante sale quedaría la constante por la sumatoria como tengo sumatoria de una constante por variable la constante sale y me quedaría constante que es 5 por la sumatoria de lo que quiera la sumatoria de k igual uno hasta treinta de k más ¿esto qué hiciste acá? ¿por qué lo hiciste así? porque estamos diciendo que el desarrollo de una sumatoria es una serie ya me maté explicando en la primera casada que esto se convierte en una serie sumatoria de k igual uno hasta treinta de k cubo cuando k sea uno uno al otro cuando k toma el valor de dos dos al otro recuerda que el k siempre va desde uno hasta treinta forma consecutiva uno, dos hay que reempezarlo k uno uno cuando k sea dos dos al otro cuando k sea tres tres al cubo cuando k sea cuatro hasta cuando k sea treinta treinta al cubo ¿por qué pasa este aquí? porque esto es fórmula de series notables eso ya te explicó que la clase anterior suma de cubos es n por n más uno entre dos al cuadrado eso ya es la clase anterior suma de cubos ahora acá por sumatoria de k igual uno hasta treinta de k esto de aquí hay que reemplazar esto hay que reemplazar para desarrollarlo hay que reemplazar cuando k sea uno uno cuando k sea dos más dos cuando k sea tres más tres uno más dos más tres hasta cuando k sea toma el valor máximo cuando k sea treinta el desarrollo de esta sumatoria es uno más dos más tres más cuatro hasta treinta pero no te olvides que esto está multiplicado por cinco que había sacado esta suma del uno al treinta también es suma notable suma de consecutivos n por n más uno sobre dos treinta por treinta y uno entre dos bueno esto ya hay que simplificar mitad mitad quince por treinta y uno cinco esto dije que hay que operarlo y luego acá también mitad mitad quince por treinta y uno al cuadrado esto hay que operarlo lo operas y lo que sale ya es la respuesta de todo esto es tu valor ya de las más o menos entendió ahí algo algo un poquito aunque sea algo sí profesor ya ya chévere 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 ya ahí está bueno uno más ya me tiras seguramente me tiras a ver si miran yo de repente pase a otro a otra cosa y ya esto todavía queda a ver a ver a ver uno más qué pasaría qué pasaría si yo tengo esto de acá a ver mire ejemplucha dos ejemplucha dos a ver ejemplucha dos a ver dice sumatoria sumatoria de k igual a dos hasta hasta once de acá pongo así de siete k cuadrado menos ocho más tres se dicen calcular digamos en un problema ya ya desde uno para otro igual pueden decirlo hay que aplicar otra propiedad también para bajar el índice pero esto primero de k igual uno hasta otro que había dicho que cuando tenga sumatoria de suma o resta de expresiones la sumatoria no podría ser perfecta al puede haber tres expresiones no solamente este no es referencial en realidad pueden ser más términos dentro de una sumatoria la cosa que te das cuenta es que la sumatoria puede entrar y afectar a cada uno de ellos entonces mira si sumatoria afecta primero a siete k cuadrados te va a quedar sumatoria de k igual uno hasta once de siete k cuadrados siete k cuadrados luego 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 k es menos sumatoria de k igual uno hasta once de ocho k segundo término menos sumatoria más sumatoria de k igual uno hasta once solamente del número tres ahí sumatoria de esta expresión es sumatoria del primero segundo más tres tercero pero y esto ¿cómo lo quedamos? ah bueno si quieres ya terminar el problema terminado aquí te das cuenta que es sumatoria de constante por variante la constante puede salir esto me va a quedar siete veces por sumatoria de k igual hasta once de k cuadrado menos acá todavía también acá también podemos aplicar sumatoria de constante de 8 es constante y k es variable que estaría quedando menos ocho veces sumatoria de k igual hasta once de k hasta la misma y más y esto que está aquí ya es sumatoria de una constante recordemos una de las primeras propiedades sumatoria de un número solito sumatoria de una constante nada más era el número de términos por la constante yo dije sumatoria de una constante solita es número de términos por la constante pero aquí el número de términos sería once menos uno más uno el de arriba menos el de abajo más uno es el número de términos el ojo es once por cierto por tres y bueno acá todavía hay que seguir desarrollando siete por toda la sumatoria pero como desarrollamos la sumatoria reemplazando k desde uno hasta once cuando k sea uno punto al cuadrado cuando k sea tres tres al cuadrado cuando k sea cuatro cuatro al cuadrado puntos suspensivos hasta cuando k tome el valor de arriba cuando k sea once reemplazas aquí el valor de k once once al cuadrado hasta once al cuadrado menos ocho veces y por la sumatoria de k igual uno hasta once de k cuando k sea uno acá solamente va a ser uno cuando k sea dos acá va a ser solamente dos cuando k sea tres ahí va a ser tres cuando k sea cuatro ahí va a ser cuatro hasta cuando k sea once hasta once y más y esto era once menos uno más uno once por tres treinta y tres esto era treinta y tres ahora esto que está por aquí ya es algo que la suma de cuadrados uno al cuadrado más dos al cuadrado hasta once al cuadrado era n recordemos por n más uno once por doce por la suma de ellos dos que es veintitrés por seis esa es fórmula de suma de cuadrados por siete menos ocho por suma de números consecutivos la suma de uno al once pasa entonces once por doce entre dos n por n más uno entre dos y todo eso más treinta y tres ya operando lo que sale es el valor de tuve y se acabó obtienes el valor de la suma a ver consulta chicos ¿se entendió ahí? y esto tú lo operas esto lo he dejado para que tú lo hagas y ahí tú lo operas y dice la respuesta chicos ¿se entendió la propiedad distributiva y luego ya otras propiedades sí 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 no es complicado parecía pues algo difícil no algo que uno de repente podría pensar que se va a complicar no sino que la simbología un poquito como que pacta en un primer instante pero no ya muy bien muy bien muy bien entonces vamos a tomar una fotex y ahora sí ya podemos ir empezando los problemas faltan dos propiedades ya que son propiedades ya para problemas de mayor un poquito más fuertes que es la propiedad del reloj la propiedad de bajar del índice y la otra que es la propiedad de la telescópica pero no todavía no te voy a explicar esas dos propiedades hoy ya tenemos clases también en la tarde entonces también vamos a hacer sumatoria entonces vamos por partes vamos a ir explicando los ejercicios si hubiera necesidad de explicar esas dos propiedades que faltan lo hago ahora si no ya dejemos un cachito como se dice para tarde para que haya algo interesante o no igual les voy a explicar igual les voy a explicar a ver problemitas vamos a lanzar los problemitas ahora sí problemitas problemitas de la práctica una fotex al toque nomás y ya y hacemos a ver a ver ¿está? ¿bien? listo un pares ¿cuándo hubieras trabajado con pares? si de repente yo colocaba en alguna de las sumatorias que hubiera aparecido sumatoria de 2K por ejemplo de K igual 1 hasta 8 también puedes aplicar pares porque cuando K bueno claro en realidad puedes traer con pares si es que tú no por ejemplo sacas la constante si sacas la constante claro te va a crear un conceptivo pero imagínate que yo quiera reemplazar sin aplicar la propiedad de constante por variante aquí sumatoria de K igual 1 hasta 8 de 2K yo reemplazo sin sacarla sin sacar la constante sería cuando K sea 1 2 por 1 2 más cuando K sea 2 2 por 2 4 cuando K sea 3 2 por 3 6 así hasta cuando K sea 8 2 por 8 y 6 si no sacas la constante tú puedes reemplazar de frente toda la expresión K1 2 por 1 2 cuando K sea 2 2 por 4 hasta cuando K toma el valor de arriba 2 por 8 imagínate que tengas esto ya pues ahí aplicas suma de pares ¿cómo es la suma de pares? expliqué la mitad del último número aparte que sería la mitad de 16 8 por 9 me queda 72 o sea sin sacar la constante pero ¿qué hubiera pasado? mira ¿qué te expliqué cómo se iba reemplazando sin sacar la constante y me sale 72? ¿no? ya pero ¿qué hubiera pasado si yo hacía esto? ¿qué hubiera pasado si yo hacía esto acá en la sumatoria? ah Terry me ha explicado que sumatoria de constante por variable la constante sale o sea ¿qué pasaba si yo sacaba el 2? ya sacaba el 2 y me iba a quedar sumatoria de K igual 1 hasta 8 de K y esto teníamos luego que reemplazarlo sumatoria de K igual 1 hasta 8 de K sería cuando K sea 1 1 cuando K sea 2 2 cuando K sea 3 3 hasta cuando K sea 8 y no te olvides que esto por el 2 que había sacado ya pero esto 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 8 es n por n más 1 sobre 2 8 por 9 entre 2 pero eso se va a multiplicar por este 2 que había sacado de la constante 2 con 2 se va 8 por 9 72 que queda lo mismo ¿te cuentas? o sea la constante que sale es como para que quede algo más simple entre comillas pero uno podría también reemplazarlo de frente y sacar algo si es que se puede no es que siempre saque la constante para defender ¿te conviene o no? no sé si me dejé entender ahí un poquito pequeñito gracias bacán, bacán, bacán borramos este ejercito para que veas que también sale sacando la constante y reemplazando de frente es más notable muy bien ya fue esto y borramos todo para hacer ejercicios ejercicios del avance también recuerda que tenemos siempre por hacer problema mí práctica 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 ¿está? ¿mhm? muy bien problema 1 problema número problema ¿está bien? ¿me queda loco? ¿o quieres que escoja los problemas más? o de frente me manda el 1 el 2 tú dirás tú dirás tú dirás ¿quieres ya ¿quieres como se dice para tratar tu cerebro? o todavía escojo lo más fácil a ver ¿qué me dice la gente? ¿qué me dice la gente? también participa no es que esté difícil el 1 sino que hay que acomodar un poquito la expresión ya de frente te explico el 1 como se dice acepta los retos ¿ok? sí de frente ya muy de frente pero mira hay algunas sumatorias curiosamente que no van desde 1 hasta un cierto número sino van hasta el infinito o sea donde arriba por ejemplo pueden poner las sumatorias de acá igual hasta el infinito que ponen así de 1 entre 2 a la ¿cómo se dice esto? ah ya pues mira fácil igual tú reemplazas tú sabes que cuando reemplazas el valor de acá por ejemplo va a ser así 1 entre 2 a la acá pero acá empieza con 1 de 1 entre 2 a la 1 más 1 entre 2 cuando acá sea 2 va a ser 2 al cuadrado luego cuando acá sea 3 va a ser 1 entre 2 al cubo luego 1 entre 2 a la cuarta y así esto va a continuar pero como dice que va a estar al infinito o sea el último no esto va a continuar indefinidamente que te va a quedar supuestamente 1 medio más 1 cuarto 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo cuando lo pides más 1 entre 3 pero hasta el infinito y yo me acuerdo la semana pasada que te expliqué una suma que se llamaba suma límite o no te expliqué lo que es suma límite me voy a recordar hice suma hice también con ustedes suma geométrica infinita suma límite primer término entre 1 menos la razón ya ya sí se suma límite entonces cuando yo tengo una suma que va a estar infinito me voy dando cuenta de 1 medio por cuánto te da un cuarto un medio por un medio te da un cuarto un cuarto por un medio o un octavo me doy cuenta de acá parecido la famosa suma límite y yo me acuerdo que te dije que la suma límite o sea la suma infinita cuando tenemos ya la razón geométrica era el primer término entre 1 menos la razón y acá sería el primer término sería por ejemplo medio entre 1 menos la razón geométrica que por coincidencia es un medio me quedaría un medio entre esto también me quedó un medio por si acaso restando un medio entre un medio casi tendría 1 por ejemplo aparte que yo te expliqué que cuando la razón era un medio te dije que la suma total infinita iba a ser el doble del primer término y el primer término es un medio el doble cuánto es 2 por un medio 1 también te expliqué que no es la observación hazme recordar te dije ¿Puedo explicar la última parte? claro esta es fórmula esta es fórmula o sea cuando tú reemplazas hasta el infinito y tienes por ejemplo así una expresión por algo por algo te da el siguiente su fórmula es una suma infinita cuando sea por algo es el primer término de la suma entre 1 menos la razón este 1 medio es la razón y este 1 medio es el término es reemplazado el primer término entre 1 menos la razón que por coincidencia también es 1 medio pero abajo 1 menos 1 medio si tú restas sale 1 medio acá abajo 1 menos 1 medio es 1 medio y 1 medio entre 1 medio la suma total sería 1 en este ejemplo es un ejemplo nomás para recordar cómo era la suma hasta el infinito que lo expliqué en su momento si chicos recordaron un poquito algo de suma geométrica si siempre que sea ya sabes que eso también me esforcé para que me esforcé para que me esforcé ya pero le gustamos recordar que eso que tiene que ver con el 1 bastante esto ya lo borro esto ya es un recordatorio un recordatorio recordatorio en el problema en el problema 1 chicos me están diciendo los que calcular sumatoria sumatoria de i igual 1 dije que esta variable puede ser k o puede ser n puede ser i otra la variable sumatoria de variable i igual 1 hasta más infinito hasta el infinito de toda esta expresión un poquito 1 más 2 a la entre 4 a la ahí eso es lo que a mí me piden haz que estés tranquilo no nada ya te dije tú no te debes estar ahorita te voy a explicar con cariño ah claro todo tiene sentido tranquilo nomás porque este es un problema clásico por cierto si bien le tienes que hacer pero ahora te voy a enseñar primero recordemos algo básico de la cuando yo tenga por ejemplo un a más b entre c la suma de dos cantidades entre un valor cualquiera se le he puesto esto se puede separar como a sobre c más b entre c eso acuerda o sea a más b entre c se puede separar como a entre c es como que yo diga 1 más 2 entre 3 o sea claro al ojo sale 1 1 más 2 pero se puede separar como un tercio más dos tercios o sea un tercio más dos tercios sigue siendo tres tercios que sería uno ah si yo tengo por ejemplo x más y cuadrado entre z esto es como decir x entre z más y cuadrado sobre z o sea tú puedes partir esta expresión como te estoy diciendo estamos de acuerdo chicos se entiende primero esto esto que estoy colocando aquí se entiende cómo separar a más b entre c como a entre c más b entre c esto porque lo vamos a usar ahorita ya estamos bien estamos bien ahí ¿no? ¿se entiende eso? ¿no? sí profesor estas cosas las voy a borrar así que yo de frente voy a comenzar acá bueno por ahí puede ser que lo pongan como recordatorio de preferencia lo voy a borrar así que muerto ah ya sé lo que quieres hacer creo que te estoy entendiendo este es como tu acto o sea yo podría decir que esto va a ser igual a aquí lo hago esto va a ser igual a sumatoria de i igual uno hasta más esto no lo estoy moviendo lo que está dentro lo que esto va a ser igual uno entre cuatro a la i más dos a la i entre cuatro a la i mira 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 esto lo estoy colocando así claro perfecto así lo voy a entender separando separando ¿y por qué voy a separar? porque quiero aplicar aquí la propiedad quiero aplicar aquí la propiedad una vez que ya separé ahora me doy cuenta que esta sumatoria puede afectar a esta primera componente y luego puede afectar a la segunda componente claro y cuando afecte la primera componente por aquí lo contigo te va a quedar así te va a quedar sumatoria sumatoria de i igual uno hasta más infinito o hasta infinito de uno entre cuatro a la i te quieres uno entre cuatro a la i primera primera el aspecto más sumatoria de i igual uno hasta infinito de la segunda expresión que sería dos a la i entre cuatro a la i ya está muy bien entonces esto lo borro chicos esto es algo residencial nada más si queréis de ahí para nosotros por tu cuenta por lo que estamos haciendo por lo que está quedando grabado ya muy bien a ver una repetición así que lenta esto es a más b entre c a entre c más b entre c lo separé y luego aquí apliqué la propiedad distributiva la sumatoria afecta a él más y la sumatoria afecta a él y me queda ahí ya está ya está bueno esta parte es fácil ya se te das cuenta esta parte es fácil porque cuando yo ya reemplace por aquí cuando yo ya reemplace por aquí en el valor de i en la en la expresión que está acá esto lo vamos a convertir en una serie ojito lo vamos a convertir esto ya aquí abajito a una serie cuando i sea 1 va a ser 1 entre 4 a la 1 o sea simplemente un 4 cuando i sea 1 1 entre 4 a la 1 4 a la 1 es 4 1 entre 4 ok más ahora cuando i sea 2 va a ser 1 entre 4 al cuadrado va a ser 1 entre 4 al cuadrado más cuando i sea 3 acá va a ser 1 entre 4 a la 3 más cuando i sea 4 1 entre 4 a la 4 1 entre 4 a la 5 1 entre 4 a la 6 1 entre 4 a la 5 o sea esto continúa hasta el 5 continúa indefinidamente ya sabes que esto va a continuar infinitamente pero te queda entonces un cuarto más un cuarto al cuadrado pregunto estamos solamente trabajando esta parte aquí mi alumno se ha dado cuenta ya que hay una razón geométrica de razón por un cuarto aquí mi alumno se ha dado cuenta ya que un cuarto para que te dé un cuarto al cuadrado solamente bastaría un cuarto por un cuarto cuánto es un cuarto al cuadrado 1 entre 4 al cuadrado por un cuarto te da justo 1 entre 4 al cuadrado o sea que en esta parte al toque ya me di cuenta que se forma una suma una suma ¿cuánto vale la razón? un cuarto vale un cuarto ¿cuánto vale el primer término? alo el primer término acá vale un cuarto porque el término 1 es un cuarto chicos ¿qué aplicamos en este paréntesis? suma límite ¿cómo era la suma límite? déjame recordar ¿cómo era la suma límite? era el primer término de esta suma ¿quién es el primer término? un cuarto un cuarto perfecto ¿entre qué cosa? entre 1 1 menos un cuarto la razón por coincidencia acá también sigue un cuarto muy bien a ver ¿esto qué me estaría quedando? se ve ese lado de la pizarra si todavía no arriba solamente me ha quedado un cuarto y abajo opera abajo en el denominador 1 menos un cuarto operando queda 3 cuartos 3 cuartos pregunto ¿se puede simplificar o no se puede simplificar este 4 con este 4? ¿sí o no? ¿y qué me estaría quedando acá? me estaría quedando de frente un tercio ojo ya de frente ya me di cuenta que se va el 4 y me queda un tercio lo borro ya en mi mente nomás un cuarto entre 3 cuartos 4 se va y me queda un tercio para que me alcance fácil la pizarra aquí pongo de frente la red pero ya lo hice acá en borrador un cuarto entre 3 cuartos un tercio ah todo esto me queda un tercio entonces Terry qué bonito si solamente esto es la pregunta reemplazo reemplazo suma límite aplico fórmula y me sale un tercio pero Terry me falta la otra parte ¿ves? me falta la otra parte ahora es el que trabajar pero algo parecido pero chicos a ti un poquito solamente de tu habilidad yo sé que me alumno es recontra inteligente a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver dicen ahí preguntar qué página sí ah qué página la página chiquita oye asusten ya muy bien hace esa ya pero ahora falta esto esto me está faltando ahora ¿qué hago? no mira no super tranquilo despacito pobre que me falle recordando un poquito el álbum recordando un poquito el álbum chicos cuando yo tenía por ejemplo a a la n entre b a la n estamos recordando un poquito a a la n entre b a la n yo podría hacer esto el n factorizarlo y decir que esto es a sobre b todo elevado a la n mira 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 para que vean la analogía para este problema si yo tengo a a la n entre b a la n de ahí el exponente a la n entre b a la n se puede el n factorizar y ponerlo como un solo exponente y esto es decir a la n entre b a la n es igual a a sobre b a la n pregunto ¿esto es igual a esto o no? sí sí profesor ah ya te entendí qué es lo que quieres hacer hacer una comparación como esto está feo casi no me gusta a mí tampoco no me gusta dos a la i entre cuatro no me gusta yo digo ah ya dos a la i entre cuatro a la i es como que este sea un a este sea el n a la n te vea la n esto es como decir dos entre cuatro y todo eso dos entre cuatro y todo elevado a un solo i ¿estamos de acuerdo o no chicos? ah ya o sea aquí lo voy a poner mejor al costadito para que me pase fácil todo esto que está por aquí por la i de exponente sería dos entre cuatro todo eso a la i pero claro dos entre cuatro si tú le sacas mitad a mitad a dos entre cuatro te queda un medio te quedaría un medio elevado a la ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo ahí chicos? ¿se entiende este pensamiento que estoy haciendo acá al costado o no? ¿se entiende este pensamiento? ¿se entiende este pensamiento? ¿habla? sí 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 prefe ya mira 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 ah que rico dos entre cuatro a la i pero dos entre cuatro a la mitad queda un medio a la i entonces mira qué bonito ahora sí ya te puso hermoso hermoso mira esto va a ser así más esto es como decir sumatoria de i igual uno hasta infinito de esto que finalmente es un medio a la i pero te cuento que te cuento que un medio a la i es como decir uno a la i entre dos a la i también pero uno a la i uno a largo es uno o sea un medio a la i es simplemente como decir para no poner un medio a la i es como decir uno entre dos a la i porque el i cuando afecta el uno va a ser va a ser arriba uno o sea no va a cambiar te queda esto en otras palabras ¿estamos de acuerdo ahí no chicos? habla un medio a la i es uno a la i entre dos a la i pero uno a la i es uno y abajo te caería solamente dos a la i tanta cosa mira tú para que esto se resuma a esto que pasa y ahora bien para terminar ya tú sabes que aquí que tendríamos que hacer reemplazar cuando i sea uno va a ser uno entre dos a la uno o sea un medio cuando i sea por ejemplo dos va a ser uno entre dos al cuadrado cuando i sea tres va a ser uno entre dos al cubo cuando i sea cuatro cinco y hasta el infinito pregunto pregunto yo aquí se visualiza o no que también hay una suma límite una suma hasta el infinito pregúntale de razón cuánto de razón cuánto un medio chicos cuando la suma límite la razón era un medio por un medio por un medio de frente puedes aplicar fórmula claro sé que puedes aplicar fórmula primer término entre uno menos un medio pero de frente cuando la razón era un medio una suma hasta el infinito cómo sacábamos la suma total método práctico una observación puse en una parte era el doble primer término o sea el doble de un medio y el doble de un medio es uno o sea esto me queda uno oye tantas cosas no te acuerdas la observación de la misma forma primer término entre uno menos la razón que es un medio ya un medio entre un medio sale uno esto me queda uno pregunto un tercio más uno ya para terminar un tercio más uno cuánto cuatro tercios cuatro tercios cuatro tercios respuesta a su problema se acabó chicos ¿se entendió? ¿estuvo bien explicado o no el problema uno? coméntame profesor su observación es cuando comienza en un medio la serie la observación la suma límite cuando la razón es un medio ah no yo dije la semana pasada que cuando tenemos una suma hasta el infinito de uno más que dos hasta el infinito y la razón es un medio por un medio siempre la suma total va a ser el doble del primer término para no estar aplicando término uno entre uno solamente cuando la razón sea un medio y va a estar en infinito lo puse como un cuadrito o sea no importa si empieza en un medio puede ser por qué no, claro no, no se puede empezar en ocho y acá por un medio cuatro por un medio dos por un medio uno ocho por un medio por un medio dos por ocho seis o sea no necesariamente puede empezar en otro y es el doble del primero si la razón es por un medio y va hasta el infinito bueno, pero si no te acuerdas de esta fórmula de la fórmula definitivamente chicos habla ¿se entendió o no? sí, profesor clarísimo, profe sí, profe confirma ya perfecto que va a cambiar ¿cómo te das cuenta? parecía difícil pero si le agarras cariño a esto te va a gustar de todas maneras ¿ya? muy bien a ver, problema número dos problema número dos vamos a problema número dos vamos a ver dos 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 Ya, a ver, en el 2, dice, chicos, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿Estamos bien, no? Me veí, uy, uy, ¿cuál es tan rápido? Ya, a ver, hacía el toque nomás ya, porque dice, sumatoria, sumatoria, chicos, sumatoria de K igual 2, sumatoria de K igual 2, hasta número 37, ¿ya? Esta expresión, esta expresión, 1 entre una raíz un poquito fea, raíz cuadrada de 5K cuadrado, 5K cuadrado, menos 10K más 1, ¿sí? Y menos, en este caso dice, 1 entre 5K más 4, 5K más 4, así está, ¿no? Ese es tu, digamos, tu formulita o lo que piden calcular. Bueno, me doy cuenta aquí, rápidamente, que el valor de abajo está, digamos, molestando un poco, que es grande, se puede factorizar. Me parece que este es 5K más 1, o 5K menos 1 al cuadrado. A ver, ya, eso ya es un poquito por experiencia, sin que darte cuenta que esto se puede factorizar, ¿no? Así, 5K menos 1 al cuadrado. A ver, cuadrado del primero, 25A cuadrado, menos el doble producto, 10K, más el cuadrado del segundo, 1, 5. Esto se puede resumir a eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Esto lo estoy tratando de llevar a un binomio de diferencia al cuadrado. Eso ya por al cuadrado. Eso por al cuadrado. ¿Te he enseñado al cuadrado? Si no, ya va acá. Sí, sí. Entonces, mira. Ya, Fer, ah, ya entiendo lo que quería hacer. Mira, esto va a ser sumatoria de K igual 2 hasta 37. Repito, esto va a ser 1 entre la raíz cuadrada. Y abajo me he dado cuenta que tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Y eso por al cuadrado puede escribir como binomio de diferencia al cuadrado. 5K menos 1 al cuadrado. todo eso menos 1 entre 5K más 4 ya está, bueno, vemos que también la raíz se va a cancelar en este caso, esta raíz en este cuadrado se cancela y me estaría quedando chicos estaría quedando así, ¿no? sumatoria de K igual 2 hasta 37 de 1 entre 5K menos 1 menos 1 entre 5K más 4 ¿estamos de acuerdo? ya está ahora, lo que yo podría hacer aquí, ya para de frente no complicar sería una vez que ya lo he reducido un poquito la expresión, un poquito nomás empezar ya a reemplazar aunque hay gente que sea, digamos un poquito incrédula, no, si tú reemplazas de repente va a quedar algo feo, no sé, pues voy a intentar ya, o sea, no me aplique distributiva, no siempre que tenga diferencia de términos es necesario aplicar la distributiva porque yo también ahorita podría pensar en chico, voy a aplicar distributiva él afecta él, él afecta él no me conviene porque si hago que la sumatoria entre me van a quedar fracciones y de repente esas fracciones que se obtengan no voy a llegar a nada entonces mejor digo, a ver así como, tal como está el problemita es como me ha quedado voy a reemplazar a ver, cuando K por ejemplo sea 2 sería 1 entre 5 por 2 10 menos 1 me quedaría 9 acá sería 1 noveno 1 noveno menos y acá cuando K sea 2 sería 1 entre 5 por 2 10 más 4 14 sería 1 noveno menos 1 entre 14 muchachos ese vendría a ser mi primer cuando K sea 2 está reemplazando K2 en toda esta expresión sería 1 entre 5 por 2 10 menos 1 noveno menos 1 entre 5 por 2 10 más 4 14 1 noveno menos 1 entre 14 sigo reemplazando pongo acá más ahora mi segundo reemplazo va a ser cuando K sea por ejemplo 3 mira, cuando K sea 3 curiosamente qué bonito cuando K sea 3 tú reemplaces toda la expresión va a ser 1 entre 5 por 3 15 2, 1 14 menos 1 entre cuando K sea 3 5 por 3 15 más 4 ya está cuando K sea 3 reemplazo me queda 1 entre 14 1 más 1 más ahora cuando K sea 4 cuando K sea 2 ya reemplace cuando K es 3 ya reemplace cuando K es 4 a ver reemplazo 1 entre 5 por 4 20 menos 1 1 entre 19 menos 1 entre 5 por 4 20 más 4 1 entre 24 y así voy a seguir reemplazando 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 hasta llegar al último término y el último término es cuando K es 37 a ver ayúdame cuando K es 37 te va a quedar 1 entre 5 por 37 que me estaría quedando cuánto muchacho 185 corrígeme ahí 185 menos 1 me quedaría 184 y todo eso menos 1 entre cuánto 1 entre 5K más 4 cuando K es 37 5 por 37 85 más 4 185 el último término va a ser reemplazando 1 entre 184 menos 1 entre 189 pero mi alumno ya notó algo importante acá mi alumno ya notó algo cuando tú has comenzado a reemplazar con K2 con K3 con K4 y así sucesivamente mira qué bacán cuando tú sumes acá tengo un menos 1 sobre 14 y acá tengo más 1 entre 14 te das cuenta que ellos van a ser números iguales pero con signos diferentes por lo tanto qué va a pasar se va a cancelar este menos 1 entre 19 se va a cancelar con el pesito o sea menos 1 entre 19 se va a cancelar con este 1 entre 19 ah qué bacán o sea que este menos 1 entre 24 se va a cancelar con uno que sigue claro se van a comenzar a matar a matar entre ellos él se mata con él él se mata con él él se mata con él y este de acá se va a matar con uno anterior supuestamente y al final solamente te va a quedar un noveno porque un noveno no se canceló él quedó primerito no se canceló con nadie y al final te queda el último que tampoco se canceló con alguien menos 1 entre 189 te queda un noveno menos 1 entre 189 chicos esto ya hay que operarlo a ver en aspita en aspita me estaría quedando 189 por 1 189 menos 9 por 1 que es 9 189 menos 9 arriba me queda 180 y abajo me queda la multiplicación de ellos dos que es 9 por 189 pregunto le puedo sacar acá novena novena sí o no novena de 9 es 1 y novena de 180 me queda 20 o sea que finalmente todo 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 cuánto me va a quedar 20 arriba entre cuánto entre 180 y esa va a ser la respuesta de tu problemita si es que ya no se puede simplificar nada más sería entonces 20 entre 180 chicos una pregunta si me ha entendido o no habla sí profesor sí profesor profesor ya está claro la clave sería la clave enanito 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 oye justo terminamos a la hora preciso pero pasó rápido el tiempo como jugando no me cansé mucho así que en la tarde ya nos cansamos con canas pero lo bueno que te explicó la gran teoría de las propiedades casi prácticamente todo y bueno el 1 o el 2 han sido problemas interesantes han sido problemas rápidos ya te puse ejemplos para eso bien muchachos entonces nos vemos en la tardecita no falten de 3 a 4 y 45 nos encontramos ya alguna pregunta antes de cerrar chicos y irnos a tomar desayuno todo bien todo tranquilo se ha entendido chicos todo claro profe vale vale excelente gracias profe bendiciones profe gracias profe la tarde chicos más tarde nos vemos ya o la 3 nos vemos más tarde cuídense